Nosotros queremos invertir en infraestructura en la UNSA porque nos quedamos sin aulas, los laboratorios que no tienen la tecnología adecuada en estos momentos, tenemos que generar nuevos laboratorios con algunas carreras y tenemos que colaborar con todo el tema de investigación y extensión que se tiene que realizar a la UNSA. Eso es uno de los temas fundamentales que nosotros estamos trabajando. Por suerte hay un ahorro muy grande de una mala gestión del rector. Tenemos 2.400 millones de pesos en un plazo fijo. ¿Y eso qué significa? Que tenemos 2.400 millones para gastar y para mejorar la UNSA que no se vino haciendo en estos años. ¿Y cuál es el otro eje en cuanto a lo académico? Miren, lo que nosotros tenemos es una, como podríamos decirlo, hace 22 años que se hizo la última asamblea universitaria, que es nuestra convención constituyente. Nosotros necesitamos modificar nuestro estatuto porque hay muchos derechos sociales que no están contemplados. Y entonces también necesitamos cambiar eso y para potenciar la carrera docente. En estos momentos tenemos graves problemas en algunas facultades que tenemos muy pocos docentes regulares. Entonces no va a resultar fácil solucionar algunos de los acuciantes problemas que tiene la universidad. También queremos potenciar la extensión y también queremos potenciar la investigación. Para eso queremos invertir en extensión, invertir en investigación. Pero lo que sucede es que los fondos de investigación son más fáciles de conseguir gestionando. Entonces nosotros nos vamos a dedicar a eso, justamente a gestionar esos fondos para que lleguen a la universidad e impacten en nuestra sociedad. Daniel, quería preguntarte, recientemente los candidatos a decano y vice decano de humanidades habían asegurado o habían manifestado con cierta preocupación la deserción de alumnos que se había producido antes y durante la pandemia. Sí, sí, la deserción es importante durante la pandemia. Lo que pasa es que recordar que cada facultad es distinta. Nosotros somos una facultad en donde yo estoy, en donde tenemos, con la pandemia se incrementó la gente que pretendía estudiar en nuestras carreras y nosotros mantuvimos la misma deserción que teníamos antes. Tenemos que mejorarla, pero para eso necesitamos justamente inversión en temas docentes, inversión en mejores instalaciones para que los chicos puedan venir y también inversión en la virtualidad para que aquellos que no pueden viajar puedan acceder a partes desde su propia casa en caso que tengan una conexión lo suficientemente buena. Entonces todo esto implica trabajo e implica realizar acciones. Daniel, vos que estás en el tema de electrónica y robótica, ¿qué le falta a la UNSA para que se convierta también, en forma paralela, en una universidad virtual, modelo acá en el norte argentino? Mira, la virtualidad y la presencialidad deben convivir, sí o sí. En estos momentos, cómo largamos una carrera virtual en la universidad. Nosotros tenemos que presentar una autoevaluación, que se está realizando, que me gustaría reexaminarla un poco, porque se hizo a las corridas. Y luego de eso viene la evaluación. Luego de la evaluación, de que nosotros pasamos la evaluación, nosotros nos podemos presentar para armar carreras. En ese momento, que puede ser a mitad de año, no, en agosto más o menos, nosotros podemos plantear ante la Coneau la posibilidad de hacer alguna carrera virtual. A mí me parece que la carrera que resultaría más fácil de hacer la virtual, son algunas carreras que nosotros tenemos como el programador universitario. Entonces, yo creo que si nosotros, y ahí tenemos que hacer la presentación. Entonces, el primer caso testigo que nosotros podríamos tener de una carrera completamente virtual en la UNSA, a mí sería el programador universitario que podríamos estar pensando con los tiempos de acreditación de tener las presentaciones hechas a fin de año. Y a partir de ahí largamos. Creo que en dos años podríamos empezar a pensar varias carreras, pero primero tenemos que probar en una. No sé si estoy asustando a mis compañeros de lo que me vayan a suceder, pero creo que la responsabilidad tenemos que tener nosotros exacta. Otra posibilidad es sacar carreras de posgrado. Pero me parece más difícil, porque prácticamente una carrera a distancia, uno tiene que presentar todos los contenidos. En estos momentos yo creo que todos los contenidos deben estar en la carrera de programación. Muy bien, Daniel. Bueno, las elecciones se realizan en la UNSA el 20 de este mes, el próximo 20. ¿Cuál sería el mensaje de Daniel Hoyos para que convencer al electorado, en este caso a la comunidad universitaria de la UNSA, para que vote a esta lista Somos UNSA? Bueno, nosotros creemos que podemos hacer una universidad mejor. Nosotros creemos que la universidad de hoy tiene que tener muchas cosas que no estamos teniendo. Uno es la investigación, otra es la extensión. No descuidar la docencia. Esa es la universidad del siglo XXI. Hoy estamos en la universidad del siglo XIX, solamente la gestión, solamente enseñamos. Entonces, para eso tenemos que hacer una transformación profunda en la estructura edilicia, en la capacidad de computación que tenemos que tener, y también ayudar a que nuestros docentes puedan trabajar un poco mejor. Todo eso proponemos para un cambio radical de nuestra universidad, para que al fin sea lo que merece nuestra sociedad. Muchísimas gracias, por favor. Daniel, antes de que te retire, quería preguntarte si, por ejemplo, la no aprobación del presupuesto nacional, ¿en qué medida los afectó a ustedes, en este caso a las universidades nacionales y en particular a la UNSA? Hay un acuerdo nacional en el cual lo que estaba propuesto por el ministerio se iba a cumplir. Entonces, lo que nosotros tenemos propuesto son 5.500 millones. Entonces, yo creo que con eso, y bueno, y con los 2.400 ahorrados que tiene el rector, que es equivalente al presupuesto de la municipalidad de Tartagal, nosotros creemos que no vamos a tener ningún problema presupuestario. Daniel, vos cómo lo calificás esta decisión del rector de poner en plazo fijo este monto, y no invertirlo, digamos, en la propia universidad? Mira, el poner en plazo fijo es una práctica para que no nos descapitalicemos. Lo que es criticable es que no se hayan utilizado. Eso es lo que nosotros queremos hacer. Yo no voy a hacer desaparecer plazo fijo porque le haría perder plata a la universidad, pero lo que yo voy a hacer desaparecer son los fondos para poder ir invirtiendo en todo lo que necesita la universidad y que estamos debiendo. Entonces, rápidamente creo que enviaré una cantidad lo más grande posible a las facultades para que inicien las compras, para actualizar todas sus necesidades, y de a poquito iré haciendo desaparecer ese fondo. Siempre tiene que estar en plazo fijo porque es una forma de preservarse, pero hay que gastarlo. Lo malo es que no se lo gasta, que está guardado ahí y uno no sabe hasta cuándo. De acuerdo, Daniel Ollos, recordemos entonces las elecciones en la Universidad Nacional de Salta, se elige la autoridad para rector, vicerector, y también para decano y vicedecano, ¿verdad? Sí. El próximo 20 de abril. El próximo 20 de abril. Por favor, vayan a votar, sea quien sea que voten, pero participemos y dejemos de estar, empecemos a conversar, a confrontar, a discutir, y bueno, si ustedes ven que lo que yo propongo es mejor, por favor votenme, pero lo principal es que participemos y que conversemos porque necesitamos una universidad democrática, transparente e inclusiva. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Daniel Ollos, por este tiempo y vamos a estar atentos a los escrutinios de ese día para que sepamos quiénes son los ganadores de esta elección. Muchas gracias nuevamente. Gracias, hasta luego. Hasta luego.